Un nuevo nombre y un nuevo modelo adicional en la gama X de BMW. Es una contraparte más baja, elegante, deportiva y ligeramente menos espaciosa del X1. Es un crossover para personas que están dispuestas a ceder espacio en el asiento trasero, a cambio de una apariencia más elegante y una conducción un poco más deportiva. La imagen de este modelo aporta un estilo renovado a la gama X de BMW. Desde el frente podemos observar una nueva parrilla en la que las rejillas de los riñones se han invertido de manera efectiva. Son más anchas y garantizan un mejor flujo de aire. La fascia incorpora dos huecos triangulares en los costados y parte baja. Por encima de estas tomas de aire colocaron los faros de niebla los cuales parecen estar muy arriba y que por su forma redonda desentonan con el nuevo estilo angulado del frente. En los laterales inmediatamente llaman la tensión los enormes pasos de rueda del eje delantero, lo cual le da ese aporte deportivo y todo terreno a la vez. Tanto los pasos de rueda como las puertas incorporan una moldura y un faldón gris que remata o mejor dicho delinean el perfil del auto. A diferencia del X1 no hay tercera ventana antes del poste C. Aquí el poste C es más grueso y se incorpora el anagrama de BMW como en autos de cantante. Las calaveras también muestran un nuevo estilo y la tapa de la cajuela está mejor integrada a la fascia. Por último un alerón en la parte superior es el elemento destacado. Reiteramos, su diseño es una de sus cartas fuertes. De hecho, si le gusta el lenguaje de los diseñadores, los operadores del lápiz en BMW lo llaman precisión con poesía. Un renovado estilo con lo mejor de la experiencia de BMW se observa al ingresar. El tablero es un modelo de claridad y materiales exuberantes. El equipamiento es completo y no hay nada que reclamar. La iluminación de cortesía está inspirada en la del modelo i3 y es muy agradable a la vista y regala un ambiente muy relajante. El servicio de información y entretenimiento estándar tiene todo lo que se necesita, incluido tráfico en vivo y servicios de conectividad. Además, la pantalla ahora es táctica, aunque cabe señalar que el controlador iDrive sigue siendo el mejor en el negocio. La posición de conducción también está bien organizada y es ajustable. Afortunadamente no es muy alta desde el suelo. Los asientos tienen un refuerzo lateral intenso y firme, que es genial si no eres demasiado ancho. La habitabilidad en la parte trasera es sorprendente. Dos adultos pueden ir allí sin ningún problema. Sin embargo, los niños quizá no se sientan muy a gusto, más intentan mirar a través de las ventanas que les quedan muy altas. Aún así, no es una celda de prisión, se tiene ventilación, una toma de 12 watts, parlantes decentes y un reposabrazo. Un problema es que el espacio de apertura de la cajuela es más pequeño, lo que dificulta la carga de objetos voluminosos. La cajuela tiene buena capacidad sin llegar a ser excepcional. Una nueva tendencia para BMW es la incorporación de un motor 4 cilindros turbo de 2 litros con 192 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión de doble embrague de 7 velocidades y tracción delantera, cosa que para los más aficionados de la marca es imperdonable. El viaje del X2 es firme, se siente un poco pesado en una solución de curvas cerradas y la dirección te da muy poca retroalimentación, pero en general se maneja como un serie 3 y no te sientes en una camioneta. La suspensión es dura, pero no molesta. La suspensión M Sport es ligeramente baja y rígida. Sus movimientos son progresivos en lugar de discordantes. En este caso, el X2 se mantiene bastante sereno. En un momento en que los crossover premiums pequeños están cayendo en cascada en el mercado, este hace un llamado al consumidor por sí mismo. Es refinado y tan bueno para competir contra cualquiera de ellos, aunque al igual que muchos de sus rivales, el X2 prioriza el estilo sobre la sustancia.